Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, aquí Cremelo y estamos en Rainbow Six Age. Y hoy tenemos por fin un opening, y este opening debería haber llegado hace cosa de un mes, dos meses, pero literalmente hice el capítulo, hice este opening de más de 160-170 alfapack, pero se me borró el archivo, se me puso como corrupto, así que la persona que me dio en este caso su cuenta para que la abriese, pues se llevó un poco una decepción. No obstante, ahora explicaré un poco los motivos que pasó y tal, o lo que pasó y todo esto. Pero bueno, tengo que decir que me ha conseguido nuevamente en su cuenta otros 70 alfapack, así que yo por aquí agradecido, ya mito aquí en el pechito compañero. Vamos a proceder ahora un poco al spam, y es que bueno, justo como veis por aquí, este es su canal, ¿vale? Actualmente sube bastante poco contenido, pero tengo que decir que me estuve viendo este hace, bueno, no sé, hace un par de meses, ¿vale? Justo cuando me pasó su canal, me puse a ver este vídeo, me llamó mucho la atención, y me encantó, sinceramente. Mis petardos para las navidades 2019-2020. No sé cómo tiene tantos dislike y tal, bueno, cómo tiene tantos, cómo tiene esto un poco en amarillito, el tema de los dislike, pero tengo que decir que bastante entretenido. El día tenía un montón de petardos, y estaba flipando, me traqué a los 20 minutos ahí del tirón, así que muy recomendable decirle aquí al llamito, ¿vale? A DCP, que active ahí el canal, compañero, que no se puede hacer un directo cada dos semanas, y luego decir, no, es que no crezco, compañero, o sea, es que si no haces contenido, ¿cómo vas a crecer? ¿Del aire? No, compañero, la gente quiere calidad, la gente quiere contenido. Así que bueno, tendréis su canal abajo en la descripción, y nada, lo he dicho, tenéis aquí este vídeo, que es bastante interesante, no sé, me llamó mucho la atención el tema de los petardos, cuánto tenía, de que esta persona, digo, está todo enferma de tantos petardos que va a tirar. Pero bueno, vamos ya, a los opening, mijitos. Sí que os tengo acostumbrados a hacer opening mucho más grande y tal y cual, pero en este caso, pues, le debo una, ¿vale? Porque sí que es cierto que no fue culpa mía el tema de que se borrara el archivo, porque salió corrupto, de hecho, luego me gasté 60 euros en un programa para ver si me podía hacer ahí el apaño y que recuperase el archivo, pero no, me gasté 60 euros para nada, la verdad, no suelo sacar prácticamente nada por estos vídeos, es decir, a lo mejor saco 5 euros, 10 euros, no lo sé, tampoco saco mucho más. No sé, me gasté ahí 60 papazos porque es en plan, tío, me ha dado su cuenta con todo su buena fe, ¿vale? Con todo su buen corazón y pues, 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 tío, pues no le he podido sacar el vídeo, ¿vale? Eran 170 fapak, además recuerdo hasta lo que estaba hablando en ese momento del vídeo y tal, pero bueno, eso fue hace cosas de un mes, dos meses y, oye, pues no pasa nada. Aún así agradecería, obviamente, que le dierais un buen like a este tipo de vídeos, porque sí, los likes no sirven para nada, pero al menos yo veo que os interesa el vídeo, la verdad, en plan, hay muchos likes, vale, a la gente le ha interesado, que no hay muchos likes, a la gente se le ha pelado, no hago más openings, tal cual, ¿eh? Pero bueno, tenéis abajo en la descripción el email para que podáis, en este caso, ¡uy! Hola, bienvenido, compañero, sí, he intentado poner la cuenta en privada para que no me salta las notificaciones, pero se ve que no tengo ni idea de lo que hago, la verdad. Lo he dicho, tendréis abajo en la descripción el email para que enviéis vuestras cuentas, me habléis en plan de, oye, caramelo, ¿cuánto es el mínimo para el tema de los openings? Actualmente el mínimo son 50 alfapacks, ¿vale? Pero por tema de que tengo bastantes cuentas y tal, el mínimo prácticamente está en 100, ¿vale? En 100 alfapacks, porque es así, la verdad, no habrá menos de, de, menos cuentas de, de 100, ¿vale? 100 openings, o sea, de 100 alfapacks, en este caso, como he dicho, es un poco un favor, porque es obvio, tío, o sea, what the fuck, y estos gráficos, ah, vale, madre mía, los graficazos que tenía, ¿no, mijo? ¡Uh! Bonito, esperemos aún así que le toquen bastantes cositas, que le toque, no sé, que le toque algo interesante, algún black eyes interesante. Por lo tanto, es nivel 234, y es, como veis, patino 2, ¿vale? Así que le mete bastante ahí cañita a las ranked, y a ver si hay suerte, ¿vale? Y como una compensación, ¿vale? De Rainbow Six, pues que le dé ahí un black eyes todo potente, o alguna esquina ahí totocha, ¿vale? Hasta que digas, wow, no la he visto nunca, es única esta skin, molaría. Creo que me ha tocado a mí en la cuenta, bueno, que no sé si lo habréis visto ya, o lo veréis más adelante, porque el tema de los openings lo suelo grabar todos el mismo día, y ese es el fallo, realmente, ese fue el fallo que tuve yo cuando se perdió este archivo, ¿vale? Que grabé varios openings en ese mismo día, los rendericé tal y cual, pero parece ser que luego un archivo de esos salió corrupto, y pues no podía hacer nada con eso, la verdad. Literalmente era un archivo pesado, pero que literalmente eran como kilobytes el archivo, en plan, no había grabado nada, en plan, que extraño, ¿sabes? Un poco raro, pero bueno, lo he dicho, me encanta este tipo de vídeos, porque así cuento un poco mi vida, me pongo aquí a hablar de mis cosas, la verdad. Última vez que tengo que decir, ah, iba a decir, hostia, el camuflaje más guapo. Nada, este camuflaje es un camuflaje universal, ¿vale? Vale, para todos. Pero queda bastante guay aquí, ¿eh? No había pensado yo en estos camuflajes para Cali, pero, wow, creo que... Siete, esos son muy feos, los camuflajes esos. Hola, compañero. Un saludo, pero se llama Yamito Rodríguez, ¿vale? Para la gente que lo sepa y tal. Camuflaje invierno, Suecia. Lo he dicho, este tipo de camuflajes así, bélicos y tal, no les suele pegar a las armas, o suelen ser bastante feos, pero para el arma de Cali está guapo. Barón rojo. No, es algo ahí muy tal, la verdad. Pero tengo varios... Nada, otra vez este. Varios épicos han salido ya y de momento ningún Black Ice, ¿vale? Con lo que me gustan a mí los Black Ice, tío. Mira, otro lila. Bueno, está guay, como si fuera ahí de Versace, ¿vale? O de Louis Vuitton, aquí el esto de lujo. De hecho, creo que si no pusiera de lujo pondría Louis Vuitton, la verdad. Louis Vuitton. No sé cómo se dice ahí con todo el acento de pijo, ¿vale? Pero sí, del estilo. Esto está bastante guay. Y gente, me estoy viendo, no sé, ahora que he visto esa skin, no sé por qué me ha recordado, ¿vale? Me estoy viendo la serie de Jojo Bizarre Adventures, la verdad. Está bastante guay. Aunque sí que es cierto que como me pongo la serie para verlo, no sé, para mientras hago cosillas, ¿vale? Es decir, la pongo de fondo. A lo mejor mientras estoy editando los vídeos o renderizando o haciendo miniaturas o haciendo gestión, tal y cual. Pues me pongo la serie de fondo. Pues tal cual que esa serie empecé a verla hace mucho tiempo. Me vi unos nueve capítulos y lo tuve que dejar porque no me enteraba de nada, ¿vale? Por lo dicho. A lo mejor paso sin ver o escuchar, mejor dicho, estar atento a la serie. Un minuto o 20 segundos, 30 segundos y me perdí, ¿vale? Pues ahora me está pasando tal cual, lo mismo, ¿vale? Entonces me la empecé a ver así súper atento, pero claro, tengo que hacer cositas. No tengo todo el tiempo en el mundo para ver series. Pues me puse a hacer cositas. Y cuando literalmente me han pasado 20 segundos, en plan, o 30 segundos, o un minuto, o dos minutos, en plan. Pero esto que ha pasado, porque este ahora tiene la cabeza corta, ¿sabes? En plan, ¿qué demonios es esto, sabes? Y porque, ¿sabes? Un poco cosas extrañas, la verdad. Y nada, otra vez estoy que no me enteré de nada. Así que lo mismo... Ah, mira, este con flash me mola. Lo mismo, no sé, o dejo de verla, me pongo otra serie así diferente. Que no tenga que estar tan atento. Nada, chiquillos, que no hay black eyes. Y por qué me suena tanto el móvil. ¿Qué pasa? ¿No hay otra hora? Literalmente son, mira, las 12 y media de la mañana, ¿vale? Llevo el espíritu de las 10. Y nadie, nadie, nadie me ha hablado al WhatsApp. Es ponerme ahora a grabar. Pues venga. ¡Torop, tarop! Madre mía, el timing de la gente, tío. Claro, es que yo me suelo levantar bastante tempranito, ¿vale? A lo mejor entre... Ahora estoy perdiendo un poco la costumbre. La verdad, llevo un par de días, porque esto es un pelín malo, pero vosotros no lo sabéis. Levantándome un pelín más tarde, pero vamos. Estaba acostumbrado a levantarme siempre a las 9, 9 y media como mucho, ¿vale? Ahora no, ahora mínimo a las 10. Y es mal, no sé, es mala hora, la verdad. Porque siempre tardo como una hora en despertarme. Mira, vale, esta está guay. Ahí detesto. Siempre tardo lo he hecho como una hora en despertarme. Y pues si me levanto a las 10, pues hasta las 11 entre que se yo y tal, pues no empiezo. ¿Vale? Hasta que digo, vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a grabar tal y cual. Por ejemplo, hoy de hecho he empezado a grabar otra cosa antes de este opening. Por el hecho de que estaba actualizando la consola. ¿Me ha tardado? No va en coña. Pues sí, una hora. Una hora en actualizarme. Tal cual, ¿eh? O sea, he empezado a grabar a eso de las 11 y poco. Hoy va a empezar a grabar, mejor dicho. Y nada, se ha pegado actualizando una hora la consola. Es en plan, tío, ¿pero esto qué es? De hecho, se lo he dicho al muchachito. Digo, oye, me está tardando mucho. Digo, ¿esto es normal o qué pasa, sabes? Me dice, sí, sí, es normal. Digo, oh, eh. Pues una hora me ha tardado en actualizar la mierda de la consola. Tal cual, ¿eh? En copiar archivos de no sé qué a otro. Y cuando me di cuenta, me dice, copiando archivos de no sé qué. Dice, Spiderman no sé cuándo. O sea, Marvel Spiderman completado. Es en plan, digo, ¿pero quién te ha dicho que actualizas el Spiderman? Si estoy con otro juego, tío. O sea, no tengo ni el Spiderman puesto porque ese disco... En plan, digo, está tonto que esta consola está inútil, perdida. Meto el disco de R6 para que actualice R6 y me actualiza Spiderman. Digo, pues muy bien, muchas gracias. ¿Qué será lo siguiente? Que me actualices algo que tampoco te he pedido. Vale, tela. Pero bueno, aún así, estoy contento porque por fin puedo abrir este opening. ¿Cómo puedo hacer este opening? Y siempre que digo opening, no sé por qué, ¿vale? No tengo mucha idea de por qué. Me recuerda al castigador. Opening. O sea, no sé, la película de Punisher, ¿vale? El castigador me recuerda, pero muchísimo. Y no tengo ni idea. ¿Qué pasa? ¿Ana vez que van a tocarme cosas de Twitch o qué? Eso sí, Black Ice nada. Porque ha tocado arma, cabeza, uniforme y papandit. Solo hay dos personas en este juego, parece ser. Y ni un Black Ice legendario toca alguno, creo que no. Nada, chicos, que no va a tocarme hoy ni... Bueno, o tocarme a mí no, o tocarle a él. Que cuando abro yo mis cosas, me ha tocado todavía menos, ¿no? Otro, pues sí voy a tocar primero. Ahí viene, Black Ice por fin. ¿Otra vez? Ah, que no es para este arma. ¿Para cuál la toca entonces antes? Para los franceses. Más de mierda, ¿no, gente? A ver. Si le doy a la X... Vale, si le doy a la X se abre el tirón. Pues, Yamito, lo siento mucho, la verdad. En la primera vez que te hice el opening y sí que te tocaron cosas interesantes. Bastante... Legendario. Vaya castaña, tío. What the fuck? Lo he dicho, la primera vez que te hice el opening de esos 160 a 170 Alpha Pack. Te tocaron cosas interesantes. Algún que otro Black Ice y tal. Y lo malo de esto, gente, es que como no va por orden ni nada el tema de lo que te toca y tal. Nada, una castaña. Es que, claro, te pueden tocar muchas cosas en los Alpha Pack, pero luego no sabes qué te ha tocado. ¿Vale? En este caso, ellos nunca saben hasta ver el vídeo lo que les ha tocado realmente. ¿Sabes? Porque hay tantos personajes, tantas armas y tantas skins y tal que no saben realmente. Pues el pobre... Yo recuerdo que le tocó algo interesante. No sé si fue una cabeza así chula o un Black Ice para Bandit o Jager. No lo recuerdo exactamente. Pero algo le tocó. ¿Y esto qué es? Por mí, haríamos una firma, ¿vale? Una recogida de firmas para quitar todos esos amuletos de mierda. ¿A quién le interesa eso? O sea... Bueno, que igual hay alguien que lo utiliza, ¿vale? ¿Hay alguien en este maldito mundo que utiliza esos amuletos? Si es así, ponlo a los compañeros. Me dices... Caramelo, yo uso esos amuletos del positivo y negativo. Esta fue una de mis primeras skins que yo compré, gente. Me gustaba bastante. ¡Ahí va! Legendario. Venga, va. Muñeco de pruebas. ¡Guau! ¡Qué chulo, ¿no? ¿Esto era de un bundle o era así sin más? A ver, es feo que te cagas, ¿vale? Porque es muy feo. Mira los ojos ahí de todos los cojones que me tiene, ¿no? Pero está guay que sea así una máscara y tal. No sé, que sea legendario y que sea único. O sea, es bastante... Bastante cool, bastante chido, ¿no? Algo especial, o eso creo. Creo que es único. ¿Cuánto nos quedan? 16 solamente. Pues, compañero, no quiero desilusionarte, pero te ha tocado entre una castaña y un mojón, ¿vale? Tú me dirás... Mira, está guay. Sí, ¿y esto qué es? Esto es raro. Pues, está guay, ¿eh? O sea, esto me lo ponen por épico y tal y... Y mola, la verdad. Ha sido un camuflaje por arriba rojo, el carácter rojo. Mola, ¿eh? O sea, no voy a engañar, pero me mola. De hecho, me molaría tenerla para tenerla... O sea, para tenerla equipada en mi arma, vaya. ¿Súper caca? Sí. Estupendo. Me ha encantado. La única forma es que son casi iguales al normal, ¿sabes? Igual que este. Rainbow Six, Rainbow Six. Aquí viene el legendario épico. Madre mía, o sea, épico y legendario, iba a decir. Y Black Knight, ¿sabes? Madre mía, con el pato peleón ese. Con el pato militar. Nada, Yamito, lo siento mucho, pero este no es tu opinión tampoco, ¿eh? Tenemos entre tú y yo aquí una maldición, la verdad. Nos toca entre cero y nada. Pues creo que quedan cinco con mucho. Y nada, son blancos, blancos, blancos. Vaya, tela. Vaya, tela. ¿Cuántos quedan? Nueve. Vamos a hacer aquí rápido, si toca algo así interesante sin pensar. Yo no creo, ¿eh? O sea, no toca ningún Black Knight, me estás diciendo, en 70 FAPAC. Creo que no, no me he dado cuenta si va a ser alguno, diría que no. Eran todo épicos. Ahí viene. Guau, tío. Guau. Pues no, no va a tocar, ¿no? Ahí viene, a ver, ahora. Vale, bien, pensaba que lo tenía. Un legendario, o sea, en la... Prácticamente de los últimos. O sea, hay esperanza, compañero. Le ha tocado encima un muy buen camuflaje, ¿vale? Que en este caso es el Black Knight para el arma de Jaeger. Y tío, o sea, no te paradas quejar, ¿vale? O sea, con respecto a todo lo demás, un poco casi castaña y todo. Pero aquí, ahí, se sacó la tula. Y se la pisó. Con sus tres centímetros, se pisó la tula. Estaba sentado y se pisó, no sé cómo. Oye, pues mira, me alegro, Yamito. Te ha tocado algo interesante. Creo que también te tocó el Black Knight para la MP7 de Bandit. No estoy todo seguro, pero creo que es lo que te tocó en su momento. Pero bueno, oye. Ya por lo menos me voy un poco aquí con estos... Guerra salvaje, mira, este me gusta. De hecho, esto es un Velociraptor. Sí. Velociraptor. Bonito. Creo que es el último, gente. Un rico blancote. Exacto. Era el último. Vale, vamos a ver un momento los agentes. A ver si puedo ver si en defensa lo tiene. De hecho, le voy a equipar el arma en... Ah, claro, es que las armas no están... Por lo mucho que yo se las equipe. A ver. Se les queda puesta... ¿Ves? Mira, se le quitan las skins, ¿vale? Así que no se lo voy a equipar porque no lo va a ver, la verdad. Tiene Black Knight aquí. Sí... Es que creo que le tocó en el anterior opening, ¿eh? Bueno, no estoy de todo seguro, pero bueno, mi gente. ¡Un placer! Espero que os haya encantado este opening de 70 Alpha Pack. Un tanto maldito, pero a la vez... Ha sido curiosote, la verdad. Mi gente. Un placer, un buen serenche. Nos vemos en este video. Adiós. Chau.